Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. A esta hora comienza la hora central en Central Vlogs. La actualidad de nuestra televisión, la radio, prensa escrita, los deportes, el cine, el misterio, la música y la tecnología. Todo en un solo espacio, el mejor entretenimiento en la hora central. De Central Vlogs, sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de la hora central, hoy 27 de noviembre del año 2021. Nuevamente reunido con ustedes aquí cada fin de semana para hablar sobre la actualidad y las novedades de la televisión, la radio y otros medios en nuestro país. Saluda a todos los seguidores que a esta hora se conectan a esta transmisión a través del Facebook Live de Central Plus, que es Central Plus CO, y la invitación es para que nos reporten desde qué lugar, municipio, ciudad, vereda, isla, país, donde quiera que se encuentren, nos escriban ese lugar de sintonía, porque más adelante les estaremos enviando los saludos. Y aquí mostrando obviamente los mensajes. Por ahora voy a recibir entonces a todos nuestros miembros de la mesa de trabajo del día de hoy. Buenas noches, Manuel Mojica. ¿Cómo está Aracataca? Hola, muy buenas noches para ti y a los contertulios y también para todos los cibernáutas que a esta hora se conectan con la hora central. Esperemos que en estas dos horas o más pueda enterarse de lo que ha pasado la semana en la televisión y también en otros medios y también en el deporte de lo que ha sucedido últimamente los últimos siete días. Así que acompáñanos para que pueda informar a través de la hora central. Ok, Manuel. Bueno, también saludo a esta hora de la noche a Dre Camacho. Buenas noches, Dre. ¿Cómo está Barranca Bermeja? Compañero, muy buenas noches a ustedes, a todos los contertulios aquí en la mesa de trabajo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan por la página de YouTube porque sabemos muy bien que si no tienen la oportunidad, perdón, de escucharnos en vivo, bueno, pues ahí tienen la segunda opción de escucharnos por YouTube. Así que para todos los que nos escuchan, ahí también para todos ellos un saludo. Y sí, efectivamente, pues aquí un programa más, un fin de semana más. Hoy es 27 de noviembre del año 2021. Ya prácticamente estamos a 34 días para decir adiós al 2021 para y luego para luego recibir el año 2022. Venimos cargados de noticias. Vamos a hablar el tema del canal Suram Televisión. ¿Qué es este canal? ¿De dónde es? ¿A qué le dedica el tiempo libre? Como dicen por ahí. Claro, por supuesto, vamos a hablar de la información deportiva. que se están, ya se iniciaron los cuadrangulares finales de la liga Bet Play, donde en este momento se está jugando el partido entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla en minuto 34, gol de Dorland Paón, un cipote golazo, que lo hizo, por lo tanto, viene ganando al Atlético Nacional. Pero a eso lo vamos a hablar más adelante. Y también saludar a todos los seguidores que nos escuchan. Por ahí veo a Víctor Eduardo Vandegas Carvajal, que ahí como siempre sintonizando. Así que ya vamos a ellos. Y pues la invitación es que sigan con nosotros durante estas dos horas, porque se va a poner, bueno, así que más sin embargo, les doy la más cordial bienvenida. Así que, bienvenidos y bienvenidas a la hora central. Ocho cuarenta minutos. Ok, Dre. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí en la mesa de trabajo. También le voy a dar la bienvenida nuevamente, que regresa a esta mesa de trabajo. Aquí ya estábamos guardando las sillas de hace cinco meses o seis meses. Regresa nuevamente con nosotros nuestro querido amigo Jesús Chucho Concha. Buenas noches. Bueno, parece que se fue grosero, ¿no? Le estamos dando la bienvenida aquí al programa y se va de inmediato, muchachos. ¿Qué vamos a hacer con este miembro de Central Plus? Vamos a ver, vamos a esperar a ver si regresa Chucho Concha. ¿No será que se le habrá caído la señal? No, obviamente, obviamente, está intermitente. Precisamente cuando le vamos a dar la palabra, se nos va. De una vez, pum, se cae. Bueno, toca decirle a esa empresa que le sumiste el servicio de internet, que cuelga un poquito, porque la verdad, mejor dicho. No, y eso que es... Y eso que Chucho Concha es una persona que tiene formación en informática. Bueno, esperando que se conecte Chucho Concha nuevamente para recibirlo aquí. Vamos entonces a recibir también a, nada más y nada menos que, Juan Francisco Soto. Juan Chopacho, buenas noches. Juan Francisco. Bueno, parece que Juan Francisco tiene problemas con el sonido, entonces... Sí, también tiene problemas con el sonido. Uno está en este momento concentrado aquí con la mesa de trabajo. Pero nuevamente, entonces, está con nosotros aquí Chucho Concha nuevamente. Como lo dije hace un momento, lo recibimos aquí nuevamente con los brazos abiertos. No, definitivamente otra vez se va. Tiene un problema Jesús Aconcha. Entonces, la disculpa para todos los seguidores que hasta ahora están con nosotros aquí. Sí, pero es que yo no... Obviamente... Sí, compañero. No, pero es que yo no entiendo por qué se viene a caerle la señal. Si antes, cuando estamos aquí en la previa, que estamos aquí hablando internamente, que estamos aquí haciendo el libreto, estaba bien con nosotros. O sea... Sí, es muy raro, muy raro. Pero nuevamente, vamos a ver. Muy raro. Vamos a ver si podemos enlazarlo otra vez. Aquí está nuevamente. Ahora sí. Chucho Concha, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Discúlpete. Hubo un problema aquí con mi celular y fue que ya lo arreglé, ya lo arreglé. ¿Cómo están ustedes, chicos? Muy bien, gracias, Chucho. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y luego de... ¿Cuántos meses? Como cinco meses. Tenías que no asistir a una... Cinco meses que me había perdido. Sí, primera vez. Bastante, bastante. Primera... Vaya falla, vaya... Vaya falla. Sí, primera... Digamos que primera asistencia a la hora central. Sí, sí, sí. Es la primera vez que estoy aquí. Bueno, Chucho, bueno, estamos esperando que Juan Francisco... Bueno, Juan Francisco se acaba de conectar otra vez nuevamente. Entonces, mientras se conecta para recibirlo otra vez, porque me dice... Ah, pero es que tú no me has invitado más a la hora central. Entonces, lo invito aquí a la hora central y mira que se nos va. Entonces, vamos a... Antes que todo, antes de nuevamente enviarle saludos a Juan Francisco y de seguir con los temas que tenemos agendados para el día de hoy. Vamos a ir con los saluditos. Vamos a ver qué nos dice Centralito, entonces. Vamos a ver qué nos dice Centralito a esta hora de la noche. Jesús Daniel Acosta dice... Hola, chicos. Dios los bendiga desde Palmira Valle. Y ahí con su escudo del Deportivo Cali, que le ganó dos goles por cero al Pereira. Equipo sorpresa de la liga. Alfred Dubán dice... Hola, saludos, saluditos para usted, Alfred. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. El infaltable Jim Brieferi Faker dice lo siguiente... Hola, Yesid, Quique, Drake, Sebas, Tomás y Juanca. Desde el Espinal Colima, como siempre, y feliz último sábado y último fin de semana del mes de... No, bueno, lamentablemente Juanca ya no va a estar más aquí en la hora central. Ya lo explicamos en la sesión anterior que... Sí, ya lo explicamos. Sí, por cuestiones personales, así que... Pero él sabe muy bien que las puertas de Central Plus siempre estarán abiertas para él. Juan Guillermo Peña dice lo siguiente... Saludos desde Zipaquirá, Cundinamarca. Claro, por supuesto, un saludito para él y gracias por estar con nosotros en la hora central. Jefferson Tautiva Vargas dice, buenas noches para todos desde el barrio Candelaria, la nueva localidad de Ciudad Bolívar. Vea, la nueva localidad de Ciudad Bolívar. No sabía, bueno, entonces para ellos un saludo muy especial para el barrio Candelaria. Dice Johnny, atención, dice lo siguiente... Buenas noches, saludos desde la ciudad de la Eterna Primavera, Medellín. Claro que sí. Un saludito para él, gracias por estar con nosotros. Esperamos que este programa sea del agrado de todos ustedes. Pedro A. Suárez, hincha de la América. Saludos muchachos, saluditos para usted, Pedro. Gracias, gracias. De verdad, gracias por esa sintonía. Gracias por estar con nosotros. Más saluditos tenemos por ahí, a ver, ¿qué tenemos por ahí? No, ya parece que son todos... Ok, bueno. Bueno, muchachos... Por aquí están preguntando que por RCN Plus. ¿De dónde sacaron eso? De hecho, compañero, es que yo he visto ahí desde hace rato escribiendo unos comentarios aquí que RCN Plus, o sea, ¿de dónde? ¿Qué canal nuevo o extremito? O sea, no sé de dónde sacan eso. O sea, no sé. Camilo Pérez, saludos desde Santa Marta. No, no creo. Bueno, ok. Bueno, vamos a darle un saludito muy especial para los de Tele Santiago, el canal de Tunja, en el departamento de Boyacá. Camilo Pérez, saluditos desde Santa Marta. Gracias por estar con nosotros. ¿Sabe quién falta por ahí? Falta por aquí el sanandesano, Benji, Benji Sarmiento. Sí, está últimamente alejado de Central Plus. Sí, está muy... Seguramente se conectará más adelante. Bueno, aquí nos está diciendo el señor Alfred Dubán, desde hace, por lo menos desde que comenzó la hora central, está insistiendo de que ya en la TTT de Tunja, en la ciudad de Tunja y sus alrededores, dice él que está en modo de prueba el canal local Tele Santiago. ¿Te acuerdas que lo incluimos aquella vez dentro de los...? Sí, señor. ¿Te acuerdas que estaba Tele Santiago y cuál era el otro que estaba autorizado? En la lista, en una lista que cuando estábamos en los programas dominicales de las sesiones virtuales, usted sacó un listado de los canales que estarían, que están autorizados para estar en la TTT, y precisamente Tele Santiago es uno de ellos. Adelante. Sí, el otro, vamos a ver si podemos conseguir la lista. Albert, este... Alfred, este... Por favor, si usted... Si usted nos está siguiendo esta programación, si usted tiene alguna imagen, algún... Sí, alguna imagen o un video, por favor... Públíquelo. Para nosotros verificar si efectivamente el canal Tele Santiago está en modo de prueba en la TTT, únicamente para Tunja y sus alrededores. Así que, Duván, si usted tiene alguna... Si usted de fondo se tiene... Si está en Tunja o en alguna parte, tómele una foto o un video y nos lo manda por mensaje privado y nosotros con mucho gusto, pues lo podíamos sacar como información exclusiva. ¿No cree, compañero? Sí, en este momento voy a mostrar la lista, la lista de... Aquí está. Aquí está. Sáquela nuevamente, por favor. Sí, señor. Aquí está. Aquí están. Aquí están para los que... Para los que pueden vernos, ahí están el listado de los... De los canales que el compañero publicó cuando estábamos haciendo las sesiones virtuales los domingos. Aquí están los canales que están autorizados para estar en la TTT y son los siguientes. El canal Univalle, el canal Cali TV, enlace a televisión de Barranca Bermeja, Tele Medellín, de la capital antioqueña, Tele Santiago de Tunja, que es lo que estaba diciendo Alfred Dubán, TV Ipiales, de la ciudad de Ipiales, ABN. Bueno, pues ABN, esto es como un canal como religioso, algo así. El canal UTV, de la ciudad de Bucaramanga, el canal UTV, que anteriormente era... El canal TV, se utilizó Ciudadana, que hoy en día es canal UTV, o sea, el canal universitario de Santander. CMM Televisión, canal local de Bogotá, canal 29 de Popayán, Yubarta Televisión, de Buenaventura, Tele Petróleo, tu canal, nuestro canal de la ciudad de Barranca Bermeja, el canal TV5, el canal de Montería, Telepasto, Teleamiga, y el canal de Cúcuta, ATN Televisión. De estos canales, Drey, de estos canales, los únicos que estaban, digamos, que autorizados ya para implementar su señal, y que estaban ya, digamos, que haciendo toda la operación, y montando todo el tema de infraestructura tecnológica, para empezar a emitir a modo de prueba en la televisión digital terrestre, ojo, exclusivamente para cada uno de sus municipios y ciudades, además de eso, sus alrededores, solamente, dentro de la lista estaban tres, que eran Tele Santiago, que es el que están mencionando aquí, que dicen que ya están, entre comillas, emitiendo ya, en modo prueba, para Tunja y sus alrededores, el canal Tevi Piales, y el canal ATN de Cúcuta, que supuestamente iba a estar al aire ya, en el mes de junio de este año, pero vemos que, seis meses después, todavía sigue. Fue pospuesto, compañero, fue pospuesto, la, la integración de ATN, en la ciudad de Cúcuta, no sé qué es lo que se usted dice, porque, por lo que yo pude averiguar, este, me dijeron que no, que ya estaba listo, pero que sube un poquito más el volumen, que se, se le está escuchando bajito la, el sonido, el audio, tiene bajito. Ahora, ahora sí me escucha bien. No, te estamos escuchando bajito, no sé si los demás compañeros, están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Manuel, ¿tienes buena sintonía? Eh, recensión de sonido de, Quique, perdón, de Drake. Aquí, aquí, no, yo, estoy aquí. Eh, ¿cómo me escuchas? Ya, ya, ahora sí, el problema, el problema era de mío, acá con el celular, pero bien, continúa, continúa. Pues sí, así como le está diciendo, bueno, pues por lo que yo, eh, pude averiguar, a mí se me, se me olvidó haberle, haberles comentado, eh, yo hice un nuevo llamado al canal local, de, de Cúcuta, a TNT, televisión, y me confirmaron, que, eh, que sí, que efectivamente, que, que, supuestamente, la señal iba a estar para, entre el mes de junio, mes de julio, mayo, junio y julio, pero, han habido retrasos, por, supuestamente, no me crean, porque, hoy me dicen una cosa, mañana me dicen otra cosa, que, supuestamente, el debido retraso, es por unos, eh, por unos equipos, y unos papeles, supuestamente, eso fue de lo que me dijeron, supuestamente, que por, que por ese motivo, no ha sido emitido, eh, no están haciendo la señal de prueba, de ATN televisión, en la ciudad de Cúcuta, supuestamente, entonces, yo le dije, pero yo le he hecho, pero venga, pero es que ustedes, en, en la televisión, vea, porque yo, yo estoy aquí, en la ciudad de Barranca Bermeja, y yo veo ATN televisión, por el caloperador Tigo, por el canal 111, y yo veo, en sus comerciales, que, que no, que ATN HD, que ATN alta definición, que TTT, pero ustedes, a la hora de la verdad, no están emitiendo, la señal de TTT, y volvieron, y me repitieron lo mismo, que supuestamente, que, que no habían llegado los equipos, que están esperando los equipos, que, y, aparte de eso, están llegando, dice que unos papeles, no sé, vuelve y le digo, no sé, no me crea, cualquier duda, cualquier información, que, que tengan al respecto, a los, a los oyentes, que nos escuchan, en la ciudad de Cúcuta, si tienen alguna duda, pueden comunicarse, con el canal ATN, que ellos les pueden darle, más información, del por qué, el canal ATN, televisión, no está en la TTT, ellos, en, el, en el canal como tal, puro, tilín, tilín, y nada de paleta, sí, entonces, pues yo no entiendo, por qué, los de ATN, amagan, y amagan, y amagan, que vamos a estar, en la TTT, que vea, que tal, pero a la hora, de la verdad, no están emitiendo, ellos, parece que, que estuvieran más preocupados, en llegar, esta señal, a nivel nacional, a través de TIGO, a través de caloperadores, pero, la verdad, yo no le he visto, como, como ese ánimo, para que estén, en la TTT, pasa, igualitico, pasa con, Telemedellín, Telemedellín, les preocupa más, por estar, en la, a que lleguen, a más hogares, a través de los caloperadores, pero, de la TTT, o sea, mucho, como dice, el, 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 el narrador, William Minasco, mucho, toque, toque, y de aquello, nada, así que, pues, que se pongan las pilas, los de Telemedellín, y todos los canales, que, que tenemos aquí, en el estado, y ATN, que pongan las pilas, porque, el tiempo se está cortando, y, la vaina, va para adelante. Sí, bueno, y la TTT, que, esperando que Alfred Dubán, nos facilite el link, o algún pantallazo, con la imagen de Santiago. preferí, sí, que, que preferimos, que los que nos envíen, una, una imagen, o un video, por interno, a través de, eh, la cajita de, 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 mensaje privado, de Zeta Plus, que con mucho gusto, lo estaremos emitiendo, aquí al aire, y por supuesto, darle a usted, el crédito, por, eh, darnos, esta información, porque es que, la verdad, la verdad, para, para nosotros, poder, informar, necesitamos, con hecho, sí, con el debido respeto, o sea, cualquier cosa, o sea, una cosa es decirla, y otra cosa es, digamos, comprobar, de que eso sea cierto, entonces, así que, por favor, no van, si nos escucha, por favor, envíenos un video, o envíenos una imagen, donde aparezca, el canal Tele Santiago, de la ciudad de Tunja, con nuevo señal de prueba, en la TNT, así que, quedamos así, nueve, ocho de la noche, cinco minutos, adelante, tenemos, iba a decir que, tristemente, la TNT, con más problemas, como siempre, así que, yo no sé, cómo irá a hacer, porque, ya repito, ya este gobierno, con el TNT, estancado, espera ver el otro, gobierno, a ver si, levanta cabeza, o nada que ver, si, puede decir que, la TNT nació, más muerta que viva, exactamente, saluditos, a esta hora, para Carlos Sánchez, que, ahí me dice, el loco de las antenas, bueno, obviamente, bueno, un saludito, para Carlos Sánchez, que, ahí está, en sintonía, y vea, y aquí está, por quien, todos lloraban, por quien todos preguntaban, Benji Bravo Sarmiento, dice, buenas noches amigos, ya se reportó el hombre, desde San Andrés, y Providencia, así que, un saludito, nuevamente, para Benji Bravo Sarmiento, así que, ocho de la noche, cincuenta y ocho minutos, y en la hora central, hablemos, de televisión. Bueno, Dre, entonces, ¿qué tal si iniciamos, con, eh, la noticia, que se viene rumorando, que dieron por ahí, como una especulación, en la red, la tarde del día de hoy, en la red, en la red de Caracol, sí señor, que tiene que ver con una nueva temporada de padres e hijos, la histórica serie de Caracol, de por allá de los noventas, y los dos mil, pues, ¿cómo les parece, señores, seguidores, con tertulios, pues, ¿cómo les parece que, eh, coincidencialmente, coincidencialmente, mi mamá tenía el programa a la red, y yo pasé por el lado, y, escuché, que, eh, Carlos Giraldo, y, la señorita, Mari Méndez, hicieron un, unos, unos comentarios, que estaban haciéndole un especial, que sí, que el último capítulo de padres e hijos, y que, el señor Carlos Giraldo comentó, comentó, en, en el programa de la red, que hay una probabilidad, oíganse bien, no lo digo yo, lo dice Carlos Giraldo, que hay una probabilidad, de que se haga, la segunda temporada, de padres e hijos, como las ve, ustedes muchachos, y que la presentadora Mari Méndez, dijo, no mi amor, que sí, que sería muy maravilloso, que este programa, fuera, fuera espectacular, y si se presenta en caracol, le va a ir, muy bien mi amor, así que, eh, sería bueno, no hay que decir que no, que no para nada, pero que, ojalá, ojalá que, que los productores, lo pensaran muy bien, para que nosotros veamos, la segunda temporada, de padres e hijos, si fue exitosa, oíganse bien, si fue exitosa, en la primera temporada, ¿por qué no hacer la segunda? Así que, yo me la vería, yo me la vería, palabras de Mari Méndez, así que, así que, eh, Quique, ¿qué opina usted, de, de una, supuesta, nueva temporada, de padres e hijos, comentado por, Carlos Giraldo, y Mari Méndez, hoy en la red? Bueno, es que, pasado, doce años, de que se emitió, el último capítulo, de padres e hijos, y ahora, es que sale, con la probabilidad, de que vuelva, la televisión colombiana, bueno, y, ¿será que va a producir, colombiana de televisión? No, creo, porque, aunque funciona como tal, ya no, 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 Quique, porque, es que cabe recordar, que colombiana de televisión, ya fue, liquidada, no existe colombiana de televisión, ya quedó en el olvido, bueno, no, como productora, no, pero, como empresa, sí, de otras actividades, de audiovisuales, ah, bueno, de pronto, de pronto es así, de pronto es así, sí, así, por eso dice, que RT, colombiana de televisión, ya no produce, ni siquiera, un solo programita, ni serie, ni telenovela, nada, pero, a ver, si, 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 Carlos Alberto vuelve, quién sabe, qué tal, si Daniela vuelve, quién sabe, más, este, más, más, un poquitico, un poquitico anciana, no, pues, tampoco anciana, no, sino que ya, un poquitico más adulta, más señora, o sea, no, la verdad, no, 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 siendo, siendo sincero, yo no le perdería tiempo a padres e hijos, no, si no le vi la primera, ahora, mucho menos la segunda, y eso, que, que en su tiempo, que cuando se emitía a padres e hijos, en sus 16 años, ininterrumpidos, yo hacía una fuerza, yo me preguntaba todos los días, ay, Dios mío, pero cuándo se acabará ese padre e ese hijo, ay, Dios mío, pero cuándo, Dios mío, pero es que, es, pero es que esta Daniela cambia más de novio, que, 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 que de calzones, ay, pero cuándo se va a acabar, ay, no, pero es que, pero qué hueso, no, qué desesperación, o sea, no, la verdad, no, no, yo, yo no sé qué, qué es lo que, qué es lo que le está pasando a los presentadores de la red, que, que se ponen a, a, a llamar, digamos, eso fue como, como este programa de padres e hijos, con el debido respeto, que se merecen, o sea, para mí padres e hijos, padres e hijos, fue el cáncer televisivo en Colombia, pueden que hayan otros programas, pero este, fue el cáncer televisivo en Colombia, un programa aburrido, sin gracia, sí, pero es que, ya 16 años al aire, y con, y con más de 15 mil episodios, ¿quién no se va a cansar? Oh, Dios. Imagínese, porque de pronto, yo no sé si padre, ese hijo, pudo haberse inspirado, en una famosa serie de televisión, norteamericana, que dura, que dura bastante tiempo, en el, en el, en el, en el, en el, en el, en el día de nuestra vida, de NBC, después de la inspiración, para hacer esta serie, familiar, si dice, que si allá tiene los Black, nosotros tenemos a los Franco, imagínense, que muchachos, que con, eh, padres e hijos, ¿cuántos capítulos tendría la segunda temporada, si la primera, cuántos capítulos tuvo la primera, que ni siquiera ya de Caracol Play, ha subido todos los capítulos aún? Sí, imagínense, si fuera la segunda temporada, los capítulos van a ser más largas, que los Pinson, los Pinson, bueno muchachos, vamos a, vamos a ver que nos dicen la gente, a esta hora, a ver que nos dice, que nos dice la gente, sobre, padres e hijos, una posible nueva temporada, aquí nos dice, Benji Bravo, ¿qué nos dice? Benji Bravo nos dice, otra vez padres e hijos, no, eso es fatal, vean, es que, es que eso es, es que eso es la, la verdad, es que eso es la, la verdad, no, 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 o sea, la verdad, yo, yo coincido con lo que, con lo que dice, Benji Bravo Sarmiento, Albert Duván dice lo siguiente, en serio, si va a emitir, dice que la segunda temporada de padres e hijos es imposible, pero le estoy diciendo, le estoy diciendo, eso fue en los comentarios, que dijeron, Carlos Giraldo, y, Manny Méndez, en el programa La Red, ellos, ellos quieren, por lo que se les notaron, ellos quieren, que, vuelvan, el programa padres e hijos, en su segunda temporada, Jesús Daniel Lacosta, dice lo siguiente, bien volver a ser viejo, Charlie, bien volver a, a ver al viejo Charlie, lo que quiso decir ahí, ¿no? Hombre, Carlos Alberto, vamos a ver a Carlos Alberto, nuevamente, ¿con cuál, una nueva esposa será? Oigan, a propósito, hoy, en el capítulo de 6 de mi, estuvo la, protagonista de padres e hijos, Aida Ramírez. Ah, sí, la recordada Gabriela Franco. Sí, ¿será que, se está cocinando ahí? Precisamente hoy, se está cocinando, la nueva temporada, van a decir, todos coinciden, que ojalá no, que aquí, los cibernatas, de pronto, coinciden, que ojalá no, que no, haga la hostadía, y el descaro, de que haya nueva temporada, de padres e hijos. Bueno, muchachos, entonces, vámonos ahora. Me imagino, me imagino que todos coinciden, ¿no? Y entonces, me imagino que va a meter vecinos nuevos, compañeros de colegio nuevos, pero, pero, pero va a tener una, pero, va a tener como una especie, de nueva generación, o algo así, de pronto. Sí, señor. Pero, esperemos a ver que, que noticia haya respecto, sobre esto, si es real, o es mentira. Eso se resolverá, me imagino que en el transcurso, del próximo año. Me imagino que, me imagino que enviará cartas, pidiendo, no, 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 no más padres, hijo, por Dios, no más padres, hijo, por favor, no, 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 le digo que no, no es, no. Así que, me imagino que van a coincidir conmigo, por, pero, no lo digo por mí, sino por los televidentes, y los severnautas, que, que están conectados con Central Plus, van a coincidir, que no quieren, que haya otra temporada de padres e hijos. Más de 3.600 capítulos, nos dice Jefferson Tautiva, desde 1993 hasta 2009. Bueno, entonces, eh, ya nos enviaron un reporte, Manuel, ya nos enviaron un reporte, Drey, Canal Tele Santiago, sí estará en la TDT, de la ciudad de Tugna, y los municipios, aledaños. Aquí está la noticia, vamos a ver la noticia, entonces, que nos dicen, que nos compartieron aquí. La noticia, esperemos a ver un momento. Aquí está. vamos a colocar la pantalla un poco más grande para leer exactamente qué es lo que nos está diciendo esta noticia del portal, Miboyacá.com. 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 Vamos a ver qué nos dice, Canal Tele Santiago, lo digo de hace cuatro días, por favor. Hasta ahora nos vinimos a enterar, hasta ahora nos vinimos a enterar. O como dice, Drey, hasta ahora me desayuno. Hasta ahora me desayuno. Bueno, vamos a seguir, bueno, vamos a leer lo que, lo que dice aquí el paro, dice, lanzamiento oficial se realizó hoy 23 de noviembre, en las instalaciones del Canal Tele Santiago, al interior, de la, de la, de la curia, Curia Arquidiosisana. Sí, porque es un canal, obviamente, es un canal de, que le pertenece a la Arquidiócesis de Tunja. A la Arquidiócesis de Tunja, dice, el canal de televisión Tele Santiago lleva 21 años trabajando por la televisión boyacense, cumpliendo siempre sus dos objetivos principales, la evangelización y la promoción humana. Desde el año 2000, ha llevado la imagen del amor a través de la señal irradiada, y las diferentes alianzas con cable operadores locales en los 21 municipios donde hace presencia actualmente. Hoy día cuenta con redes sociales y plataformas digitales que permiten llegar a más hogares boyacenses. La Arquidiócesis de Tunja y su canal Tele Santiago, entendiendo la gran labor evangelizadora y de divulgación cultural que se realiza en el departamento, han proyectado este canal como la televisión de los boyacenses. Por ello, para este 2021, anuncian el cambio a la televisión digital terrestre, permitiendo ampliar la cobertura en el departamento, enriqueciendo su programación, con más y mejores contenidos, haciendo el lanzamiento de la nueva imagen. Desde el año 2017, Tele Santiago presentó el estudio técnico, ante la desaparecida Autoridad Nacional de Televisión, para iniciar su proceso de cambio a la TET, para mayo del 2019. Recibió la autorización para operar como canal digital. El 6 de agosto del 2021, se adquirieron los equipos que permitían emitir la señal en TET, y desde allí, han venido trabajando por fortalecer los contenidos religiosos, culturales, sociales, y de opinión que generan a través de su producción del mismo modo, realizando alianzas con productoras audiovisuales y departamentales y nacionales, mostrando sus contenidos. Para este mes de noviembre, hace oficial su cambio a la televisión digital terrestre TET, anunciando que a través de la frecuencia, ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atención, Tunja! En la frecuencia 23, se podrá sintonizar la señal de la imagen del amor de la televisión digital de los colombianos, posicionándose como el primer canal local en dar el paso a la TET, y el único de carácter religioso. Así que, señores y señores, como quien dice, oficialmente, se convertiría en el primer canal en la TET local. El día de hoy estamos desde El Santiago, el canal de nuestra tierra, 21 años funcionando al aire. El día de hoy nos dan una sorpresa maravillosa a todos los boyacenses, pero para ello está Giselle Jerez, una de las autoras oficiales de TeleSantiago. Giselle, bienvenida a mi boyacá. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es este proceso? ¿Hace cuánto les asignaron la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia? Porque ahora ustedes están en la televisión digital terrestre. Muchísimas gracias para mi boyacá, también muy amable, muchas gracias, como siempre, por ser parte de esta gran familia de TeleSantiago. Y así es, desde hace ya un par de añitos, se nos asignó por parte de la Autoridad Nacional de Televisión en aquella época, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones, esta frecuencia para la digitalización de TeleSantiago estaba en la señal análoga. Y el día de hoy, 23 de noviembre, pues estamos en este lanzamiento oficial de TeleSantiago a través de la TDT. Esa TDT que tienen todos los televisores, que hoy día podemos conectar también a través de los decodificadores, de la antena, esa televisión digital de los colombianos, pues ahí, actualizando nuestro teléfono, estaremos en el canal número 23. Además, un dato curioso y un dato muy importante para seguir echando flores a TeleSantiago. TeleSantiago, el único canal local y el único canal religioso que está en la televisión digital terrestre en este momento y eso nos llena de orgullo. El primero que pega, ¿no? Bueno, novedades en la programación de pronto. Claro que sí, por supuesto, muchísimas novedades, más y mejores contenidos para nuestra gran familia TeleSantiago. Seguimos fortaleciendo también bajo las dos líneas o los dos objetivos principales de TeleSantiago a través de estos 21 años que es la evangelización y la promoción humana. Entonces, más contenidos también de carácter religioso, de carácter católico, pero también muchos más contenidos de carácter cultural, musical, social, de opinión, de deporte, entre muchos otros escenarios. Por supuesto, que vamos a estar estrenando a partir de hoy, 23 de noviembre, las 24 horas, 7 días de la semana, a través de televisión, a través de las alianzas de todos los cableoperadores de los municipios, más de 23 en este momento, a través de la TDT, en una gran parte del departamento de Boyacán, a través de nuestra página de Facebook, TeleSantiago Tunja, YouTube, Canal Santiago, www.canaltelesantiago.com y la aplicación para dispositivos Android TeleSantiago Tunja. Bueno, felicitarlos porque ahora se van a ver en alta definición por todo Boyacá. Felicitaciones. Se nos van a ver las arrugas, sí, señor. No, perfecta, perfecta. Y no, felicitar al padre Justiniano también y a todo el equipo. Un saludo a todos los seguidores y seguidoras de Mi Boyacá. Claro, un saludo enorme para todos los seguidores de Mi Boyacá, en parte también de TeleSantiago, por orgullo de que los medios de comunicación podamos unirnos y compartir esta alegría tan grande para la televisión de los boyacenses, para los medios de comunicación del departamento y bueno, que unidos seamos todos también una sola familia en los medios de comunicación y todos orgullosos de ser boyacenses. Así es, una visión rápida, pero una vista rápida del set, las luces, los invitados y bueno, esta es Mi Boyacá porque también hicimos parte de esta gran familia en los inicios. Un abrazo. Bueno, señoras y señores, ahí ustedes lo acaban de escuchar ya oficialmente, la verdad pues nos toma por sorpresa, la verdad, les estoy sincero, me toma por sorpresa de que de que TeleSantiago ya se puede sintonizar en la televisión digital terrestre, ya se puede decir que ya se puede decir el primer canal, ojo, el primer canal local en cumplir, en estar en este, en esta señal digital, porque la verdad pues los otros hablan y hablan y hablan, pero, pero no, no se reportan con nada, si, en el caso de Atene Televisión vuelvo y le digo que mucho tilín, tilín y nada de paleta, pero ya oficialmente ya TeleSantiago listo, ya, simplemente nada más falta que llegue el apagón analógico y chao al amigo, así que desde Central Plus les, les enviamos unas felicitaciones para el canal local TeleSantiago por actualizarse en estar en la señal de la TET, señores canales locales, que les pasa, vea, si TeleSantiago pudo, porque no pueden ustedes, señores de Enlace Televisión, señores de Telepetróleo, que les pasa, se van a quedar en el pasado, se van a quedar ahí, se van a quedar uga uga, vea, TeleSantiago, miren, ahí está el claro ejemplo de TeleSantiago, mil felicitaciones, para el canal TeleSantiago, y les deseamos todo el éxito en su, en su señal digital, nueve de la noche, 17 minutos, opiniones muchachos. No, excelente, excelente el canal, yo esperaba que, que fuera otro canal que emitiera por primera vez en DBT Colombia, y esperaba que fuera, por ejemplo, el canal ATN de Cúcuta, pero finalmente nos dio la sorpresa, fue el canal TeleSantiago, ¿sí? Compraron sus equipos, en prácticamente dos meses, instalaron, hicieron el montaje, y definitivamente, pues, un muy buen canal para disfrutar en TDT, claro, faltaría ver, faltaría ver que alguien de Tunja nos envíe, digamos, que un videito, con sintonizando el canal TeleSantiago, con haciendo el zapping, ¿no? El zapeo de, del resto de canales en TDT, y, pues, mostrarlo aquí a la audiencia de la hora central y de Central Plus, ¿no? Y ojo, que este canal es exclusivamente para la ciudad de Tunja y sus alrededores, ahora no es que todos ahora van a ir corriendo a ver la TDT, por ejemplo, en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, a ver si de verdad está saliendo el canal TeleSantiago, porque obviamente no los van a encontrar, y ojo, que la frecuencia donde se sintoniza es la número 23, pero la frecuencia 23 digital, así como Caracol se sintoniza en la 14, en la 15, los canales de RTBC en la 16 y los regionales en la 17, además de los canales City TV y Capital que se sintonizan en el 26 y 27 respectivamente, este canal se sintoniza en la frecuencia 23 digital, pero ojo, no es que ustedes van a colocar la 23 y les va a salir, no, porque recuerden que en los decodificadores les va a salir el consecutivo de canales que tiene, es decir que si, por ejemplo, en la región de Tunga que tienen cobertura de un canal regional como el canal 13, si, estaría saliendo por allá en el número, serían 4, 8, como el número 14 aproximadamente, está saliendo 15, el número 15 que está saliendo el canal Tele Santiago. Exactamente compañera, exactamente, así como usted lo está diciendo, ahora, ahora falta, como ya se dio la información, digamos, oficial, digamos así por el estilo, ahora, toda Colombia que usted lo acaba de decir, no, ahora van a correr y hacen 23 y no faltan los que, los, los, digamos, los que no saben, digámoslo así, ay, pero es que ustedes son, es que ustedes son mentirosos, ay, esos de sentencia son mentirosos, yo estoy aquí en, por decir, estoy aquí en, en, en el Amazonas, sintonizé el 23 y no aparece, hombre, por Dios, se le está diciendo claramente que es solamente para Tunja y sus alrededores, Tunja y sus alrededores pueden sintonizar el canal Tele Santiago en la frecuencia 23. Bueno, señores y señores, pues vamos a cambiar de bando a esta hora nueve de noche con veintiún minutos, eh, ¿cómo así que hay fecha y canal de estreno de Pasión de Gavilanes? Muchachos, cuéntenos esa información, nueve de veintiún minutos. Esta información llega de manos del actor Juan Alfonso Batista, conocido como El Gato y que interpreta a Oscar Reyes en la exitosa telenovela colombiana producida por Telemundo en esta segunda temporada que tiene fecha y tentativa de estreno ojo solamente para la cadena Telemundo en Estados Unidos el catorce de febrero y el resto de países de Latinoamérica creo que principalmente se verá por Netflix, ¿sí? Es decir, que lo que están esperando que Pasión de Gavilanes 2 la emitan por otro canal en el año dos mil veintidós está como que difícil la cosa porque otro de los productores de esta segunda temporada ¿sí? Es Netflix la plataforma de video streaming y sería obviamente el segundo medio después de Telemundo quien pueda emitir o que pueda pues distribuir esta telenovela a través de su plataforma y obviamente habrá que esperar a ver en qué año si en el 2022 a finales o en el 2023 se puede ver por televisión abierta en el resto de países de América Latina y España Bueno, ahí está la información Sí, está la información que tenemos sobre esta telenovela bueno, por ahí están montando videos constantemente en grabaciones en rodajes en digamos que días de descanso por ahí también están han estado mostrando imágenes de la famosa locación del pórtico y como todo el mundo sabe es el lugar donde se grabó la primera temporada donde recrearon lo que era la hacienda de la Celisondo una fachada de un claustro que queda allí en ese lugar que además de ser un restaurante que queda en la vía de Bogotá Chía es también un centro de eventos y obviamente hay que destacar que allí en ese lugar se han grabado otras telenovelas como El Zorro la tormenta y obviamente que Pasión de Gavilanes no ha sido la excepción bueno pues ya lo saben ya lo saben para los que quieran ver a Pasión de Gavilanes dos así que de pronto para Colombia de pronto se mola un poquito porque obviamente pues primero la van a estrenar allá y pues aquí en Colombia pues solamente hay que esperar hay que esperar aquí en Colombia por ahí yo estoy viendo unos unos comentarios permíteme compañero perdón que lo que lo que lo interrumpa por aquí veo unos unos comentarios aquí que hace rato que estaba por ejemplo Camilo Pérez hace rato estaba preguntando no tiene nada que ver con Pasión de Gavilanes pero estaba preguntando algo que cuando va a volver la liga mexicana a la liga MX a la televisión abierta en Colombia no vuelve porque es que estuve en el canal 1 y usted ya sabe qué fue lo que pasó fracaso total y rotundo así que nada nada que hacer ahí ya saben que la liga colombiana se va a ver es por televisión por cable pero por televisión abierta nada nada por aquí dice Jimmy Farid Pérez dice lo siguiente que los nuevos actores confirmados para Pasión de Gavilanes dos serán Julio César Herrera César Mora Alejandra Borrero y Luces Velásquez qué opinan compañeros y necesito y necesito sus comentarios a ver qué opinamos nosotros ah y aquí ya se confirmó que Paola Rey volverá a RCN para participar en Masters Celebrity y con nuevos participantes nos está dando aquí un aporte aquí Jimmy Farid Pérez pues no vemos comentarios porque es que solamente puedo ver cuatro comentarios aquí nada más bueno entonces bueno nueve de la noche con veinticinco minutos vamos a cambiar de información vamos a hablar bueno pues yo le quería tocarle un tema sobre un canal un canal que que hace rato que hace perdón que pena disculpen hace rato está dando vueltas que es el canal un canal que es dedicado a la a la parte de la Orinoquía y en la parte de la Amazonía me estoy refiriendo al canal Suram Televisión será que Suram Televisión será el verdadero canal regional de la Orinoquía y Amazonía como lo dice acá pues déjenme decirles que sí señores que efectivamente puede que que este debería de ser un canal regional que se le dedica a la a lo que es al espacio de la llanura de las arpas de esa cultura que muy muy pocos pocos conocen que los los llanos lo de la de la de las selvas tropicales las selvas muchas cosas muchas cosas bacanas aquí estamos viendo este es el logo de Suram Televisión es un canal que proviene de bueno pues lamentablemente este canal no está en televisión abierta este canal es exclusivo para televisión cerrada si este canal me llamó mucho la atención porque yo estaba haciendo una una constante vigilancia de una una reparación perdón que pena está haciendo una una reparación a una antena parabólica y en y en la parabólica le voy a dar el crédito se llama cablevisión que transporta esta señal de Suram Televisión y me llamó tanto la la atención su contenido y yo decía carajo vea este este canal debería de ser regional este canal debería ser visto en otros en otros cableoperadores como lo es este directv claro movistar si hacer ese complemento pero la verdad la verdad la verdad este canal bueno aunque si lo pueden bajar otros otros operadores el problema es que si ese operador lo quiera bajar o no esa es la decisión de de cada quien y entonces yo me puse a comparar con el canal 13 yo diciendo carajo vea lo que debería demostrar el canal 13 lo muestra este canal Suram Televisión porque es que no nos digamos mentiras el canal regional 13 simplemente se ha dedicado durante estos años se ha dedicado simplemente es a mostrar programación joven a pasar programación musical a pasar programación que absolutamente no tiene nada que ver con la región andina si y yo no entiendo por qué el canal 13 que es un canal regional de otros departamentos que está en 14 departamentos y entre eso está el Amazonas el Guaviare el Bichada el Casanare el Meta el Guainía Baupés Putumayo Caquetá si esos departamentos hombre el canal 13 no le dedica un tiempo para esa zona de Colombia pero mire que su gran televisión hace esa tarea y ahí lo estamos viendo en pantalla ahí está con su respectivo logo así sale en la en la televisión actual si una televisión con de de buena de que se hablan de los llanos se habla de de esa cultura llanera si y no solamente de esa cultura llanera también se habla también muestran partes amazónicas porque yo lo he visto porque yo me senté vea si yo me quedé como más o menos como 20 minutos o 30 minutos viendo ese canal fue mucho lastimosamente yo estaba en casa ajena yo decía caramba porque este este canal no no debería de ser abierta pero ya internamente me dijo Quique Mujica que este canal es es de entes privados es un canal privado si hombre sería maravilloso que este canal su gran televisión estuviese en 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 los en los estuviese en los departamentos no por medio de cable operadores sino que se vea por televisión abierta cosa función que no hace canal 13 porque el canal 13 que muestra en canal 13 yo les pregunto a ustedes a los a los a los seguidores que muestra en canal 13 juventud música rolo bogotano programación bogotana cultura bogotana pero lastimosamente lastimosamente este no no veo que que sacan un que muestra en cultura este boyacense no veo que muestra en cultura cundinamarqués no veo que muestra en cultura tolimense ni 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 de ni de del huila del departamento del huila nada de eso nada de eso o sea yo no entiendo para qué se están gastando en un espacio se gastan un espacio que debería ocupar un canal verdaderamente bueno un verdad un canal regional como lo es una televisión hombre este ante la antes antes aquí en colombia no deberían de haber ocho canales regionales deberían de ser nueve canales regionales porque su gran televisión es un canal regional para algunos de los operadores para algunas personas que tengan sus operadores que tengan a su gran televisión se van a dar de cuenta de que no les miento su gran televisión es una excelente alternativa para para la la parte o inoquía señor de canal 13 qué les pasa si ven que que no hace nada hombre retiren su su señal de los departamentos que que de donde ocupan desde donde ocupan espacio y también para los para los gobernantes de 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 esa región de Colombia yo no sé para qué les les están gastando plata en algo de que en a un canal que no le van a darle un espacio no le van a darle un minuto simplemente por 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 ocupar un espectro nada más no señores así que su gran televisión debería de ser un canal regional y no un canal exclusivamente para la televisión por cable como dice eh he dicho vamos con opiniones a esta hora bueno aquí dice al al l dice la señal de su gran televisión se transmiten desde yomal casana algo así sí señor efectivamente su gran televisión se emite desde la ciudad de yopal departamento de casanares sí señor dice diego antonio peña dice hay dos opciones para salvar el canal trece arrendar horarios con el canal su gran televisión y algunos canales locales en los catorce departamentos del país a ver qué le digo yo no pero es que yo no creo que los habitantes del departamento de boyacá estén interesados en en ver a a su gran televisión porque cabe recordar de que boyacá no es no es llanera jordi denilson un saludo muy especial para usted gracias por estar con nosotros dice es triste ver que nos dice en su comentario dice es triste ver al canal trece antiguo de bandina arruinarse de esa manera ya tiene nada más que mostrar tanto en programación como en todas sus estructuras los programas que recuerdo del arruinado canal trece son play tv el cuaderno super el proceso superó y etc pero yo le digo algo el programa play tv es juvenil porque es de música el cuaderno también es juvenil pero más que todo si alguien me corrige este ese programa el cuaderno era más que todo como dedicado como para los colegios bogotanos porque yo nunca he visto el cuaderno en neiva el cuaderno en ibagué el cuaderno que se haga en tunja el cuaderno que se haga en puerto carreño que se haga en el en leticia nada de eso o sea yo la verdad o sea el canal trece simplemente es un canal juvenil pero no hace su función como como lo es es unir a los catorce departamentos que tienen que tienen cobertura este mostrar una parte de de su región entonces pues la verdad yo no yo no entiendo yo no entiendo por qué por qué el canal trece se fue este cómo es no entiendo por qué el canal trece es así la verdad no lo entiendo no lo entiendo la verdad la verdad entonces pues ese es mi mi comentario respecto a el canal Suram Televisión el verdadero canal regional de la Orinoquía y la Amazonía que para mí debería ser regional pero pero ya el 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 ministerio de las de las Mintic han conformado de que los ocho canales regionales en Colombia son Teleantioquia Telecaribe Telepacífico Telecafé Canal Capital Canal Trot Teleislas y el canal Telepaz yo dije Telepacífico Telecaribe bueno a Teleislas imagínese entonces la verdad no entiendo debería no debería ser debería deberían de ser nueve no ocho deberían de ser nueve bueno Alfred Dubán dice lo siguiente dice dice es cierto canal trece era juvenil y más sentimiento hoy en día solo restaurantes y programas culturales es el pero programas culturales pero 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 rolos no salen de resonantes hay más resonantes que que de otra cosa dice Diego Antonio digo Antonio Suárez Peña dice lo siguiente suena televisión que a pesar del poco presupuesto el canal ha mejorado y si es verdad Diego si es verdad si es verdad una vez lo vi la primera vez en en Cesar vi este canal y lo único es llanero sí señor es que ese canal es llanero obvio que es llanero y a mí me me encantó ese ese contenido llanero habla de esa cultura llanera y me alegró y me alegró aquella experiencia es que es que su gran televisión hombre eso emociona a cualquiera que no que no daría yo de que su gran televisión estuviera en directv imagínese usted se imagina bueno entonces vamos con comentarios vamos a ver con comentarios dice canal 13 es un canal público dice canal 13 es un canal público operado por RTBC y el regional es transmitiendo desde Bogotá ya eso se sabe Camilo dice cuando en el canal caracol espera que se acabe el año con eso le digo todo espera que se acabe el año y ahí sí entran los realities ya prácticamente en este año no hay más realities Alfred Duván dice resonantes playlists es un programa musical sí yo sé que es un programa musical salud desde Fabiana Yala Barreto dice salud desde Bogotá mi Dios los bendiga Central Plus a usted también Fabiana Yala dice Alfred Duván dice Oscar Nande dice ¿cuál mundo Mundo Plus será extremo o canal? bueno ya eso sí son comentarios que sí bueno entonces vamos a cambiar de bando eso era todo de lo que yo le quería comentarles de su gran televisión así que le recomiendo si usted tiene cable operador si tiene antena parabólica solicítalo se van a dar de cuenta que es un canal muy bueno y muy interesante vamos a pasar de la televisión vamos a pasar al estreno de Encanto cómo le ha parecido Encanto la película Encanto la película de Disney nueve de la noche treinta y nueve minutos por ahora a ver quién va a dar quién se vio la película alguien de la mesa yo paso porque yo no vi la película no tengo nada que opinar bueno pero lo que sí le voy a decir es que esta esta cinta que ya se estrenó el jueves que coincidió con el día de acción de gracia dice que las primeras horas la taquilla en Estados Unidos les puede además a ver a los cibernautas quienes se vieron la película a ver qué le ha parecido quienes tuvieron la oportunidad de verlo qué le parece si voy comentar a la gente si adelante adelante este adelante vaya con la gente si mira dice Jesús Daniel Acosta encanto qué película tan hermosa yo fui con mi hermano y me encantó demasiado la disfrutamos al masivo bien por Jesús Daniel Acosta que se vio esta película y otro Diego Suárez dice que le gustaría ver pero la verdad tiene una cierta dura el doblaje debería ser colombiano y lo que pasa es que el doblaje bueno es que tiene la voz en inglés de los actores colombianos y en español también porque todos los que son colombianos imagínate mira y Benji Bravo quien se vio esa película también es espectacular esa película yo fui con mi señora a verla esa también que bien por ti Benji otro que encantó a ver esa gran película que como ya le conté la semana pasada que se trata esa película sobre la familia Madrigal con sus que cada miembro de la familia posee un don pero la única que no tiene poder es Mirabel que es precisamente la protagonista de la historia en este caso así que aún a los que no tuvieron la oportunidad de ver esta película aún tiene tiempo para que se pudieran ver toda la magia que tiene los Madrigal a través de Encanto y todo y todo lo que tenga que ver con Colombia así que pilas 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 para los que no no pudieron tuvieron la oportunidad de la película que esperan que esperan para verla que esperan más nadie se ha visto Encanto entonces creo que los demás seguidores no se han visto Encanto bueno nada más hubo dos que respondieron la la película mira hay alguna hay algo Diego Suárez un comentario adicional e incluso esta película debería emitir el 20 de julio y el 7 de agosto de todos los años un día festivo muy buena propuesta hay que reconocer que esta producción es 100% norteamericana hecha por Disney pero la temática tiene que ver con Colombia y su magia a través de los Madrigal recordamos que una película con temática latinoamericana en cuanto a dibujo animado que ha hecho Disney recordamos a Coco y ahora con Encanto va a ser mucho mejor así que que espera para verla ahí saben algo ya que recuerden el chat que hicieron entre los hicimos con el grupo lo único que espero de esa película Dios quiera que cambien vidas sobre todo norteamericano sí porque recordamos que que antes el tema de que Colombia ha sido estigmatizada por varios países del mundo por equi 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 y de razón pero ahora con el canto hará que ya olvide de lo que nos estigmatiza nuestro país así que espero que el planeta entero a través de esa película vea lo positivo y lo que tiene que ver sobre Colombia a través de esa película haga que cambie la mentalidad en los países de lo que éramos Colombia anteriormente lo que nos estigmatizaron hace muchos años y ya sabemos episodios terribles que han pasado esperemos de que esto cambie la mentalidad a cualquier país del mundo eso se lo digo yo para que pueda saber de que con esa película haga cambiar las vidas de personas en el mundo para deportes en la hora central de central plavos nueve de la noche con cuarenta y seis minutos señores y señores bienvenidos a toda la información deportiva en la hora central pues señores y señores arrancaron desde hoy arrancan las los cuadrangulares semifinales en donde el equipo del Deportivo Cali le ganó dos goles por cero ante el equipo del Pereira y a esta hora y a esta hora el equipo Atlético Nacional está empatando un gol por uno ante el equipo de Junior que sigue ahí y ahí y ahí y ahí en la lucha tras un partidazo muy bueno de dos golazos que se han marcado hasta el momento mañana se termina el complemento de el el otro grupo que está conformado entre el equipo del América y Millonarios que partido que se jugará mañana en el estadio de si no estoy mal creo que va a ser en el en el Romelio Martínez si no estoy mal en la ciudad de Barranquilla pero ante bueno aunque han habido digamos comentarios que no lo iban a hacer que esto que tal que lo otro y bueno pues a fin de cuentas si se va a realizar el partido entre América y Millonarios mañana a puerta cerrada eso es la información que tenemos y en la noche juega jugará a las ocho y cinco a esta misma hora estaría jugando el equipo de Alianza Petrolera que es otro equipo otro equipo sorpresa se enfrentará ante el equipo del Tolima así que estos partidos es para definir para estar en las finales que se jugará el próximo veintidós de diciembre así que esa es la información del fútbol colombiano para ver si tenemos más información por ahí a ver eso es lo único que yo tengo aquí en deportes bueno y quiero bueno quiero contarle bueno ya que me pidieron sobre el lío que hubo en el vestuario de Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado cuando recordamos que este jugador portugués jugaba en la Juventus imagínense porque eso fue cuando fueron eliminadas en octavo de final de la Champions y como dice Silvia Pina uno de esos bebés acompáñame a ver esta triste historia a pesar de ser contratado porque con el objetivo de ganar la Champions el portugués Cristiano Ronaldo no pudo conseguir el campeonato más importante de Europa en los tres años que tuvo con los italianos el delantero brilloso sí por su capacidad goleadora al anotar 101 goles en 134 partidos pero la Champions alcanzó los cuartes de final como la fase más determinante tras la salida de Cristiano Ronaldo Juventus tal y como lo han hecho en otros clubes que prepara un documental que lleva por nombre Juventus All or Nothing o sea Juventus todo o nada y que se emite por Amazon Premidio en uno de los avances se reveló el fuerte cruce de palabras que tuvo el portugués con el colombiano que actualmente sigue jugando en este club Juan Guillermo Cuadrado en el entretiempo de un partido de la Champions League en la imagen se ve como el portugués entra enojado al vestuario y le reclama a sus compañeros por el rendimiento mientras que Cuadrado trata de calmarlo sin embargo el tono de las palabras aumentó y tuvo que intervenir el entonces entrenador Andrea Pirlo uno de los históricos de la selección italiana para acabar la discusión terminó la jugada vamos vamos a hacer algo más que no tocamos nada jugamos como la siempre digo cristiano ante lo indicado Cuadrado respondió tienes que ser un ejemplo para todos yo me incluyo también no hemos no estamos jugando a nada hay que decir la verdad es un partido de Champions hay que tener personalidad concluyó cristiano Ronaldo bueno así fue el o que sean un video a través de un documental que será emitido en esta plataforma y lo del libro de cristiano Ronaldo el que también estuvo metido Juan Guillermo Cuadrado bueno ahora pasemos a las ligas europeas que le parece si comenzamos vamos con la liga premier de inglaterra en la que el arsenal ganó 2-0 ante el newcastle el liverpool ganó 4-0 ante el subhampton el nor we world se empataron 0-0 el crystal el crystal pala perdió 2-1 ante el aston mila el britain empata 0-0 goles y mañana juega el everton de de jerry min y mañana juega el manchester city contra el west and el ecester city el wasford también el tottenham y el whirling y está tottenham de davison sánchez también juega uno de los clásicaso de la de la liga premier el chelsea y el manchester united ese va a ser el atractivo mañana es a las once y media de la mañana bueno por ahora las posiciones está chelsea liverpool manchester city en las tres primeras posiciones el arsenal de quinto el tottenham davison sánchez séptimo el el noveno está el manchester united imagínate leberton bajando posiciones está en la duodécima posición ahora pasemos a la española y olé a la liga santander les cuento que el barcelona ganó tres uno ante el villarreal también el celta de vigo le ganó al alave dos uno el valencia y el rayo vallecano terminaron empatado uno uno a uno bueno y mañana real madrid contra sevilla el atlético de madrid contra el cadiz la real sociedad contra el español el sasuna y el 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 bueno el atractivo de mañana es el real madrid y el sevilla bueno en la tabla el real madrid aún lidera luego le dice la real sociedad luego le dice el sevilla el atletico de madrid que va de cuarta el barcelona de séptimo bueno el barcelona le está dando buenos resultados recuperándose con el técnico xavier hernández ahí ahí va ahí va ahí va ahora pasemos a la otra liga que es la italiana bueno la sandoria le ganó al verona 3-1 el pole le ganó a la fiorentina 2-1 imagínate el atalanta de los colombianos muriel y zapata le ganó 1-0 ante la juventus en la que está juan guillermo cuadrado otra derrota para la juventus con juan guillermo cuadrado el inter de milalea no 2-0 ante el venecia y mañana juegan el milán contra el sassuolo a ver que tenemos de mañana la roma contra el torino el napoli el tal arquero david ospina mañana juega las 45 así que bueno ese es lo del tema de la liga italiana en las posiciones en lapoli sigue de líder luego le sigue milán el inter de milán el atalanta va de cuarto mientras que la juventus no estamos y ya para el cierre del tema de las liga vamos con la alemana nada el dormo le ganó 3-1 ante el bosbol y el bayern le ganó 1-0 ante el armídeo el el herta de belías burgo quedaron 1-1 y las posiciones imagínense el bayern y el dormón sigue con el 1-2 así que ya de pronto sigue coronando así sea por un punto entre el Valle y el Borussia Dortmund aunque todavía no sabemos a ver si se recupera al fin y al cabo el noruego de Borussia Dortmund de Erli Haaland para el próximo partido bueno tengo más informaciones deportivas sobre lo que es la los Juegos Panamericanos Junior que se juega que se realiza en la en la sucursal del cielo bueno estas son algunas de las novedades en las que ha pasado en estos Juegos Panamericanos Junior en la que siete preciosas doradas y once de bronce fuera el balance registra hasta ahora pero ya habían subido más medallas en la que la pelea está entre Brasil Estados Unidos y Colombia peleando ¿cuántas medallas este ha obtenido hasta el momento este Colombia Quique espere que en este momento están espere que estoy buscando porque pronto me sale algo desactualizado bueno bueno y saben algo porque este Colombia está ganando medallas en alguna de las teorías bueno entonces ¿saben lo que le iba a ver? me gustaría saber la tabla de medallería porque como le venía diciendo que eso es la pelea entre Brasil Estados Unidos y y por supuesto nuestro país que hasta el cierre de la edición a ver me permite buscar a ver si cuento la información ¿usted cree que tengo una pregunta ¿hay posibilidad de que de pronto desplazamos a los gringos pero los gringos sí son duros en eso porque imagínense porque los gringos le están dando pero sigue peleando con los de Brasil bueno al cierre de esta edición mira aquí está dice que Brasil es Brasil con cuarenta diecinueve oro nueve plata y trece de bronce estados unidos quince de oro cinco de plata y doce de bronce y colombia catorce de oro siete de plata y doce con cuarenta y un punto bueno lo que más cuenta el oro pero Brasil es el que está liderando hasta ahora la medallería por cuatro cuatro diferencia entre Estados Unidos imagínate así que vamos ahí va a ver si Colombia pueda ganar a ver si desplaza a los cariocas y a los del tío esperemos bueno y bueno lo del tema de la copa de el que si esta no viene lo de lo de cabal y fará pero en individuales ahí si baila ahora dice que Colombia ahora le toca es con la selección estadounidense aunque de pronto van a decir de que en el tenis son buenos en doble porque tiene a faré y cabal pero en individual aquí bueno y ya quedamos pendiente ya para cerrar estamos pendientes de lo que será el no sé si esta semana la otra semana se conocerá el deportista del año bueno y también en las breves deportivas en las breves deportivas acaba de finalizar el partido entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla igualando un gol por uno en un partido de toma y dame así que el resultado de esta manera queda lo siguiente Cali queda de primer lugar con con tres puntos el segundo lugar queda el Junior el tercer lugar Atlético Nacional con un punto y con cero unidades el equipo del Pereira ese es el grupo A ese es la breves deportivas de la liga colombiana adelante Kike bueno y ya oye y y el hace dos días se conmemoró el primer año de la muerte de Diego Armando Maradona considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos pero para los argentinos es el era el mejor futbolista de todos los tiempos y cuando ya he visto en los videos de los de algunos programas argentinos que cuando dieron cuando dio la noticia el fallecimiento nos quedaron tristes y llorando al aire sobre todo recuerdo que ni es que en F90 que presenta el pollo vinolo ahí fue el que está esperando a ver qué pasa con Maradona hasta que cuando salió la triste noticia ahí fue el dolor de todo en ese programa porque Maradona es considerado como un símbolo de toda Argentina aunque ya murió hace un año aún lo siguen recordando bueno así que eso fue todo en los deportes y a ver qué sigue ahora bueno señoras y señores diez de la noche con trece minutos a esta hora vamos a abrirle un espacio para nuestros seguidores que también hacen parte de nosotros claro que sí entonces a partir de hoy vamos a abrir el espacio de pregúntele a Central Plus así que preparen sus preguntas preparen sus si si tienen alguna duda alguna pregunta nosotros con mucho gusto le responderemos claro obviamente si tenemos la la respuesta a nuestro alcance con mucho gusto le responderemos vamos a comenzar con Carlos Rodríguez Salamanca dice lo siguiente mi pregunta es si al fin el 31 de diciembre habrá apagón analógico en Bogotá porque si no se cumple sería un engaño del mintic a la ciudadanía mi querido Carlos lamentablemente no hay un comunicado oficial sobre el apagón analógico para Bogotá lamentablemente no hay un comunicado se decían que supuestamente estaba tenía unos unos planos de sobre los apagones analógicos pero lamentablemente pues no 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 se dio ya el el primer apagón estaba estipulado para la región del Caribe pero que estaba estipulado para el 30 de junio pero como estamos a 27 de noviembre absolutamente nada pasó así que pues lamentablemente no habrá hasta el momento no habrá apagón analógico en Bogotá por ahora pues como lo dice este Kike Mujica esperemos esperemos que llegue el próximo gobierno del año 2022 esperemos porque ya prácticamente de lo que queda en este gobierno de Iván Duque no hay absolutamente nada por ahora se sigue viendo la televisión analógica como siempre vamos con más preguntitas a esta hora perdón 10 de la noche con 5 minutos vamos a mirar a ver y mañana bueno ese uno que es un día como mañana se cumple los 7 años de fallecido el gran chespirito Roberto Gómez Bolaño Roberto Gómez Bolaño mañana de generación de generación en generación con el chavo el chapulín colorado el doctor chapatín chaparrón bonaparte con los chifladitos también Vicente el chambón de la chicharra todos esos personajes que han marcado a todos los latinoamericanos desde México para todos para todo el mundo sobre todo para nuestro país porque nosotros nos identificamos con Chespirito sobre todo con el chavo del 8 que fue su gran obra y la pregunta es posibilidad de que algún día volveremos a ver el chavo si se arreglan el pleno entre Televisa y con la familia de Chespirito espere la 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 cuestión es 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 doña Florinda la vaina esa es con doña Florinda así es yo no sé bueno yo no sé que oiga últimamente esa señora vea no es por nada perdóname que lo interrumpa este Quique este ya prácticamente ya señora ya me cae mal Florinda ya me ya me está cayendo mal porque esa señora este o sea cuando estuvo bueno pues cuando 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 fue esposa de de Roberto Gómez Bolaño esa señora es otra es otra es una señora creída una señora como de o sea yo creo que el rol que hacía eh doña Florinda en la serie del chavo yo creo que se lo tomó muy en serio en la vida real no sé no sé si yo estaría equivocado o qué pero la verdad no 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 es que esa señora eso cualquier cosa yo me acuerdo que cuando jota Mario hizo el el especial aquí en Colombia de Chespito muy poco hablaba Roberto Gómez simplemente ella metía la cucharada metía la cucharada y eso son cosas que que a mí como que me molestaba bastante y la verdad no sé qué qué es lo que qué es lo que le pasa a Florinda Mesa la verdad bueno tenemos aquí más igual que igual que el igual que su personaje doña Florinda pero como dicen por ahí muy como agresiva no sí un poquitico un poquitico la verdad pero bueno y otro dato es que mañana se conmemora los cinco años en que usted bueno como usted sincha el atlético nacional esperaba la expectativa de que el chapecuense se enfrentara con el atlético nacional en la final de la copa sudamericana y hasta que desafortunadamente el avión en que ve el chapecuense a eso de llegar a pisar a Medellín se chocó contra una un monte una montaña una montaña sí señor mañana se cumplen cinco años de esa de esa tragedia dolorosa que le que le que le que le que le que le mañana cinco años pues lamentablemente pues que perecieron casi la mayoría de los de los jugadores y la verdad pues la hinchada del Atlético Nacional se sintió muy muy dolido que la verdad no no se esperaba este esta esta tragedia la verdad mañana se cumplen cinco años cómo pasa el tiempo de rápido 2016 cómo pasa el tiempo de rápido imagínate bueno es una como es una triste noticia para bueno porque ese dolor unieron los dos países Colombia y Brasil y hasta los de Medellín se solidarizaron con el equipo chapecuense y y los y los brasileros quedaron agradecidos por la muestra de solidaridad que tenían los colombianos hacia ellos muy emotivo lo que fue hace cinco años ah y saben algo hay un dato que es para el creo que el 29 de de noviembre si el día en que eligió el día en que se dio oficial lo de la adjudicación de espacio el canal uno en la que plural comunicación quedó como absoluto ganador de esta licitación cinco años también cinco años también sí señor el 29 de noviembre se cumplen cinco años también de esa licitación cosa de que no lo han aprovechado para sinceramente no lo han aprovechado simplemente seguimos viendo lo mismo de lo mismo pero absolutamente nada la verdad Jesús Daniel Acosta a propósito del canal uno precisamente de lo que está hablando precisamente Jesús Daniel Acosta hincha del Cali nos dice lo siguiente que viene para el dos mil veintidós para el uno te cuento que Telepacífico va a dar la BMX compañera tiene alguna información sobre los los estrenos para el canal uno del próximo año muy seguramente serán más películas más películas y y no sé y de pronto una serie turca ay por dios eso será eso será revelado en enero pero recordemos que canal uno en la promovil a veces saca una promovil con unas producciones que después terminará dando caracol sí porque al paso que va el canal uno sigue siendo la sericienta de la televisión colombiana porque ese hemisfermedia con jay madnamara y alan soco lo único que ha hecho es perder el ánimo a ese canal o de una información de último momento de con respecto a hemisfer es que el pasado creo que fue el 20 de noviembre eh hicieron pública la venta de miles de acciones de esa compañía pero los tres días después se echaron para atrás y dijeron que ya no estaban vendiendo ningunas acciones que todo estaba bien y que la empresa tiene liquidez eso está por verse el día que se quiebre a llorar a la llorería bueno yo espero que la información que le llegó a central plus con respecto al chavo del ocho sea verdad y este programa histórico pues se termine viendo por la pantalla del canal binario de colombia el canal binario ya no ya no es el canal del uno ni el canal del del un del número ni el canal del número ni el canal del punto no ahora es el canal binario ni ni el como decía usted el canal del número arábigo no señor es el canal ni de los cuatro fantásticos es el canal binario ¿saben por qué? ¿por qué? porque marca viva giro cero punto tal uno punto tal dos punto tal sí señor sí señor muchos dirán ah ¿cómo hace que el canal binario de colombia? ¿qué caso son dos compañías que tienen la operación del canal o es que porque es mixto es público y privado? no es binario porque el rating de este canal del tercer canal en colombia son puros cero y uno cero y uno uno y cero está en modo digital uno cero uno cero cero uno 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 cero cero uno cero uno cero uno cero uno bueno y hay un dato de televisión que bueno recordemos que hace casi un mes le contamos sobre que telecolombia había había sido vendida la participación nacional que tenía Disney a Bahía Concibies ahora ya es un hecho de que ya ya se completó ya la transacción ya Disney ya no tiene nada que ver con Telecolombia ya de forma oficial ahora en Bahía con según dicen de que ahora ya no el cincuenta y uno sino el setenta y cinco por ciento de de la participación que tiene ahora Bahía Concibies mientras que el veinticinco por ciento de la familia propietaria los duque duque bueno aquí nos 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 siguen preguntando la gente Alfred Dupan dice lo siguiente Carlos Rodríguez Salamanca y en el Caribe sigue activa la señal análoga sí señor todavía sigue activa la señal análoga de la de la televisión sí señor todavía todas esas fechas todas esas fechas que estaban programadas para dos mil veintiuno dos mil veintidós se acabaron fueron aplazadas hasta el momento no hay información de cuáles serían las nuevas fechas del apagón analógico o si solamente se va a realizar o se va a escoger una fecha para todos los departamentos y regiones exactamente vamos con más preguntitas tenemos más preguntitas a esta hora de la noche vamos a ver a ver qué nos dice a ver Benny Bravos Armiento nos dice lo siguiente ah aquí dice bueno Gilbey que dice lo siguiente y del reconocimiento de María Antonieta de las nieves la cilindrina y entró en el libro guiner en el libro de los guiner de los récords con el personaje femenino con mayor duración en la televisión bueno este es como un aporte sí bueno sí sí fue un aporte informativo aunque eso fue la semana pasada y todos recordamos a la cilindrina uno de los personajes sí que he tenido en la televisión del elenco del ocho Fabián Ayala Barreto dice lo siguiente quién será el nuevo técnico de la selección uruguaya nos pregunta bueno ya esto es tema deportivo bueno yo creo que el mejor opcionado es es el técnico internacional de Brasil este Diego Aguirre Diego Aguirre posiblemente sería Diego Aguirre o el otro todavía no se sabe el otro de la sub-20 ¿cómo es el nombre de Coito? algo así algo así sí sí o también bueno por ahí están contratados también al al patriarca ¿sabes quién es el patriarca? de pronto ¿sabes quién es el patriarca? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿y tú no escuchas al Carlos Antonio Vélez? ¿no lo escucha constantemente? pues cuando yo tengo la oportunidad de estar en Bucaramanga pues yo sí tengo la oportunidad pero es que aquí en Barranca me queda muy difícil escuchar a Carlos Antonio Vélez el patriarca es el señor Peckerman ¡ah caramba! no sabía yo sabía que era que era Peckerman el que fue de la selección pero esperemos a ver que todavía seguimos pendientes de esto este señor Peckerman es el más es el más contactado últimamente últimamente lo buscan en todos lados sí, en todos lados debe tener como unas debe tener como unas 50 propuestas en el escritorio vaya, pero este compañero pero no tenía entendido de que el señor Peckerman fue llamado para ser técnico de la selección venezolana bueno, están en negociaciones tienen como que un acuerdo pero todavía no hay nada oficial chiquita que se venga para Colombia también oiga se imagina todo eso a propósito de técnicos imagínense que en no sé quién fue que sacó una columna o una persona a llegar al fútbol en en España que está diciendo que por qué Juan Carlos Osorio no es el técnico de la selección Colombia lo que pasa es que mira ya en una entrevista a Ramón Yesuro da por ratificado que Reinaldo Rueda se queda como terico de la selección Colombia así que ya los que los cibernautas que están viendo de esa transmisión si piensa que Reinaldo Rueda va a renunciar a la selección Colombia ahora va a decir como decía Horacio Serpa bueno el que dijo primero fue Borges Eliezer Gaitán la famosa palabra mamola oigan pero estamos oye nos toca con un rival asiático el repechaje partido único y será en Qatar en el mes de junio mucho muchos muchas personas no están de acuerdo con esta decisión que se tomó la FIFA ¿no? sí porque posiblemente el quinto del repechaje se va a enfrentar a uno de los grandes equipos de Asia como lo es Japón o Australia y tengo el dato bueno y lo que sería lógico ya que como me salí del tema deportivo pero hay que el tema de lo que podría ser la del río hay hombres que tanto desde la noticia de la contempladera es de la llave de lo que podría ser entre Italia y Portugal si pasan de enfrentarse ay 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 parece que no debieron hacer los de la FIFA hubiera sido que Italia se fuera paulado en otra llave y Portugal en otra llave pero como se cruzaron en la misma llave y luego se enfrentaría después ay hombre o sea que entre Italia y Portugal uno de los dos no va para el mundial como quien dice otra vez que tragedia oigan muchachos el señor que ha ido va a prender el ventilador que va a contar un barrio de naranjo en cualquier momento va a soltar todo y se lo va a contar nada más y nada menos que al señor Carlos Antonio se imagina donde ese señor le llegase a decir eso mejor dicho yo creo que va a estar bueno estaría bueno eso me imagino que dentro de unos 10 años o 20 años por ahí va a soltar todo cuando ya no tenga pues digamos que esté retirado del fútbol el señor que ellos me imagino que va a sacar un libro se imagina cuántas cosas habrá visto aquí en la aquí en lo en la cuestión de aquí del fútbol acá no imagínense que me imagino que va a hablar me imagino que hablar de la supuesta pelea de James Rodríguez con alguno porque hasta el momento han desmentido pero el día que resulte verdad hay hombre y van a decir que definitivamente James es un patán es un grosero pero este señor lo echaron por la puerta de atrás se fue por la puerta de atrás bueno bueno no vamos a dejar bueno qué triste bueno eso lo que pasa porque va a decir que es por culpa de James pero esperemos hay que el verdadero culpable de que los que está triunfando y está triunfando con Egipto sí señor así es y es candidato a dirigir el Manchester United imagínese va bueno nos dice lo siguiente y ya van a traer programas coreanos finalmente al canal uno compañeros y a Sailor Moon Cristal y Pokémon no 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 eso eso ese Sailor Moon Cristal y Pokémon eso está más embolatado yo creo que es más probable que cada uno dé mi medio lo de las telenovelas coreanas y si mamola ay no es que con novelas coreanas y es que no no la verdad no no pero si eso lo trae doblado ni va a faltar si lo trae doblado sí pero pero es que o sea o sea lo que pasa es que no es eso sino que lo que este no que es que yo no entiendo o sea no le veo como como sentido a esas a esas a esas novelas no sé la verdad a mí me me emociona las mexicanas viejas si no ahora mexicanas hasta nuevas no las viejas sí así los ricos también lloran o esta o esta rosa salvaje o esta la novela de las marías con talía y hasta unas que otras novelas juveniles como quinceañera o alcanzar una estrella pero bueno se acabó el año se acabó el año y no dieron rubí finalmente no para nada y a propósito de lo que la fábrica de sueños volverá a la fábrica de sueños para el otro año para médicos va a ser la versión de los ricos también llora bueno y ya que habla y ya que hablan de aquí tenemos una pregunta bueno aquí voy a leer aquí una aquí dice que José Javier Caldeón dice lo siguiente no volvieron a dar la promoción de la TNT2 eso se acabó eso se acabó eso no la única el único cambio la TNT2 era exploremos más nada nada más nada más dicen que las cosas buenas vienen por dos como ese día en el Tairona cuando me dijo que nos casáramos y me prometió hasta ballenas voladoras o como cuando supe que estaba embarazada no imaginamos que serían gemelas y no sabíamos lo que se nos venía pero desde ese día son mi doble alegría crecen rápido y cada una tiene su manera y aunque a veces soy yo la que quisiera salir corriendo pienso que es bueno que sean distintas porque se complementan es verdad las cosas buenas vienen por dos ¿sabe? como mis hijas o como el día que pudimos ir a la isla Gorgona y sin esperarlo pude ver mi gallina y como la TNT2 que viene con más canales y más educación para Colombia porque lo bueno viene por dos la TNT se amplía TNT2 más señal más región yo no entiendo lo mismo que antes yo no entiendo para qué se gastan la plata en espacio en una publicidad que bueno pues no sé si lo digamos así como engañosa pero esto esto es una burla esto del video eso que acabamos de ver esa es una burla para para los que tienen TNT porque o sea con esto se ilusionaba que no que más canales aquí se habla de más canales y a ver y dónde están más canales dónde están yo no lo simplemente porque pusieron a exploremos nada más bueno bueno tranquilo tanta bulla para un o sea tanta bulla para un canal ya con eso le digo todo bueno ahora sí la pregunta de que va a formular el de alfred duván si no estima pero antes el de alfred duván dice y caracol los fines de semana no hace nada en este año y en el dos mil dos se irá arruinando cuando va a sacar al aire a cuento los hermanos que indefinitivamente le tengo cuando va a poner anímalo a cartón nuevo me tocó decir como la que decía la famosa palabra mamola adelante me tocó decir como la misma palabra quiere que le diga quiere que le diga cuando se acaban los cuentos de los hermanos green cuando se le acabe la licencia para siempre yo no le digo todo porque no lo van a cambiar porque caracol a pesar de estar repitiendo y repita y repita y repita no lo van a cambiar y eso que mucha gente se quejan ay que otra vez este ay que el que mató a siete ay que blanca nieves ay que barba y el llorín del ay no que barba azul ay no que el gato con lo roja lo roja y nieve blanca epa esa o sea la gente se queja pero pero yo veo que mucha gente está muy está muy feliz con tanta repetidera las 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 hermanas que bajan al sótano es este ay como es que se llama esa este este ah lo los 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 demonios algo así las princesas y los tres demonios algo así no no me acuerdo bien si el vio que cuando en el castillo que ahí abajo era como el infierno algo así y estaba que unos tres príncipes que eran tres demonios si exactamente quien sabe de memoria porque hay algunos que siguen esbobados repitiendo los cuentos del hermano gris diciendo si todos sabemos de memoria los cuentos ya no vale la pena o sea le soy sincero yo anteriormente me veía cuentos de los hermanos gris pero cuando yo veía que repite y repite y repite yo ay no que mamera perdóname la mala expresión pero ay no la verdad no no Caracol está muy feliz con su cuento de los hermanos gris ya con eso le digo todo Gilbey Fari Paker dice lo siguiente compañeros ayer murió el actor mexicano Abel Rocha que fue la voz de Shenlong en Dragon Ball y de emalaios bueno si es así es que se en mayo sama a los 96 años que fue también hermano de la madrina Gloria Rocha paz en su tumba maestro Abelito Rocha claro que sí paz en su tumba y un actor de doblaje que imagínense a los 96 años entonces queda en la memoria de lo que ha sido la voz de Shenlong en Dragon Ball la famosa este famoso anime en la que está Goku y todos sus integrantes bueno iba a decir algo de de cine ya alejado de la película Encanto que ya iba a tener como tema de cine pero como ustedes me tienen en televisión pero bueno que le parece si cuento nada más una sola película y luego nos vamos bueno listo se acuerda de una película que era los cazafantasmas si la verdad si claro si los cazafantasmas que ahora dice el legado mira la historia es así dice que en god el legado los cazafantasmas el legado una madre soltera y sus dos hijos llegan a un pueblo y comienza a descubrir su conexión con los cazafantasmas originales y el legado secreto que dejó su abuelo esta esta película cuenta con el elenco está carricón fin workman máquina grace y por es dirigido por jason red está puede ser un rimeo como dice una es como dice una secuela más bien de los cazafantasmas así que para aún todavía están los cines así que si a los que quieren para los que además de ver en caso también pueden ver los cazafantasmas legado que ya está en los cines esa es solo una película ya que ya vamos a terminar de una vez así que vamos dar por concluida nuestra emisión del día de hoy señoras y señores diez de noche con treinta y doce minutos señoras y señores llegamos así a esta gran final de este programa de la hora central agradeciendo a todos los que nos estuvieron acompañando en el día de hoy así que a Kike Mojica muchísimas gracias Kike a ustedes mil gracias por habernos acompañado en estas dos horas de la hora central ya se nos viene el último mes del año diciembre de pronto nos podemos qué tal si para la para la nueva presentación de la hora central pero con gorrito papá noel a ver si podemos distinguir durante este mes de diciembre así que ya y preparándose porque ya algunas casas ya están adornadas con arbolita de navidad y todo eso y los que esperan para el primero para comenzar a decorar también lo puede hacer hay hay algunas personas que preparan el árbol de navidad desde el primero de septiembre con eso único todo fiebre fiebre si me imagino es por porque son olimpiquistas porque se le sale el desde septiembre se siente que viene diciembre pero ya estamos ya casi diciembre ya ya simplemente estamos a menos de estamos a menos de setenta y dos horas ya listo y primero de diciembre y listo ya adelante Kike Kike bueno y ya y ahora espero que en esta ya ya las vacaciones ya de fin y comienzo de año que ya con que ya de pronto ya debe haber comenzado ya espero que puedan pasar en esta temporada navideña y fin de año conviene así que me despido como siempre con la frase de la doctora Ana María Polo sea cortés ande con cuidado edúquese lo más que pueda respete para que lo respete y que Dios nos amane así que los espero la próxima semana porque ya con ambiente navideño ya llegando el mes de diciembre en la hora central porque se nos vienen los balances del año que está por dar por cristiana sepultura chao a todos y nos vemos en el primer sábado del último mes del año que es diciembre nos vemos muchas gracias Kike Mojica por esas esas palabras también le voy a darle un agradecimiento a los contertulios que estuvieron con nosotros bueno aunque lamentablemente no alcanzaron a estar con nosotros por problemas técnicos y recuerde que estamos en todas las redes sociales nos pueden encontrar en facebook en twitter y en instagram nos pueden encontrar como arroba central plus recuerde que también estamos en tiktok que nos pueden que nos pueden encontrar como central arroba central plus con guión bajo por fin por fin me lo me lo aprendí por fin central plus con guión bajo entonces es el nuestra cuenta en tiktok y para mantenerse de todo de toda la información de primera oficial y lo demás lo puedes visitar nuestra página en internet en triple punto central plus co punto blogspot punto com así que ya lo saben y también le saludamos a todas las personas que estuvieron con nosotros para Jesús Daniel Acosta para Pedro para Gilbrey para Benji a todos para Víctor Eduardo para Jorge Anaya para Salim Martila y a todos los que estuvieron con nosotros muchísimas gracias y recuerden que les habló con todos ustedes soy Drake Camacho soy Conter Tulio de Central Plus así que lo dejo con mi compañero que él es el encargado de cerrar el telón así que compañero usted tiene la palabra hasta entonces muchísimas gracias a todos nuestros amigos que estuvieron con nosotros aquí a todos los seguidores de Central Plus que nos acompañaron hasta el fin de esta misión a los Conter Tulios que se fueron que finalmente no alcanzaron ni siquiera a presentarse aquí en esta misión y bueno no siendo más creo que hay una hay una novela que estrenan mañana en perdón el lunes en RCN en La Fuerza del Amor creo que es Sí, creo que es La Fuerza del Amor creo yo creo yo La Fuerza del Destino La Fuerza del Destino Ah, y a propósito hoy ese oiga y se me olvidaba decirle una cosa aquí rapidita hoy es el último bingo que bingo felices que va a hacer el canal Caracoloyó para que lo sepan ustedes o yo hoy último bingo felices listo pues ahora sí chao chao bueno hasta pronto Buenas noches Buenas noches como decía José Fernández Gómez Bienvenidos al nuevo Central Plus la fuente de información líder en Colombia sobre televisión radio cine y prensa escrita todas las novedades las entrevistas y la opinión están aquí Central Plus evolucionamos para darte más de lo que te gusta un plan líncipe futbol